Buena, buena, yo te cubro, yo te cubro Espérate que salga un montón, espérate que salga un montón Te cubro, te cubro Buena, defendido Ponte viva, que hay que cambiar de lugar Si, desde allá de enfrente Mate a ese puto Ya, me cubre el alojo, por favor Pure arbolio Acuérdate, tienes dos humos, eh Espérate, espérate de cargo Humo, 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 humo Defendido, defendido A ver, más tranquilitos A ver, aviento yo primero Vente, 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 viento Vente, vente, viento Vente, vente, viento Defendido Viva, recarga, si necesitas recargar Vente, vente, vente Vente, vente, vente Creo que ya está Agüeo GG